El presidente municipal constitucional, licenciado Hugo René Ruiz Esparza de Hermosillo, entregó un reconocimiento a la Escuela Telesecundaria Luis Moreno Pérez de la Comunidad Primero de Mayo por haber obtenido el primer lugar del Estado de Jalisco en la prueba enlace. Reconoció el esfuerzo y la gran labor de los maestros, de los alumnos y de los padres de familia, parte importante del desarrollo educativo de los estudiantes. Además, los invitó a seguir sobresaliendo y preparándose como lo han hecho, que sean un ejemplo a seguir por los demás planteles, ya que son el futuro de Lagos de Moreno y la Nación Mexicana. Y nuestro propósito de visita, el día de hoy que estamos en una gira que estamos realizando por esta parte de la zona rural, es básicamente para venir a colgarles una muy merecida felicitación por el logro obtenido al ser esta telesecundaria, el primer lugar municipal en la prueba enlace. El aplauso se lo merecen todos ustedes. Es digno el reconocimiento, ustedes son una muestra de excelencia, de excelencia académica. Y me queda claro que esta telesecundaria ha logrado sus frutos con una educación, más allá de lo normal, una educación de carácter integral que están realizando, por ese gran esfuerzo que están llevando a cabo. Nuestro municipio necesita líderes, necesita jóvenes preparados. Estamos convencidos de que la educación, la cultura y el deporte es la llave para resarcir el tejido social que se nos desmorona como nación. Y ustedes tienen una gran responsabilidad. A los alumnos, más allá también de felicitarlos como se merecen. También les comento que tienen una responsabilidad. Son los futuros liderazgos.